La tía de Luis Miguel ha hecho diferentes revelaciones respecto a la familia del cantante y ahora sobre la paternidad de su hermano menor Sergio, foto tomada de web, Rosa Barbarito viuda de Vicente. Gallego, hermano de Luisito Rey, hizo diferentes revelaciones adventaneando en 2004 y en una de ellas dio el nombre del verdadero papá de Sergio Gallego, hermano menor de Luis Miguel. De acuerdo con Grupo Fórmula, anteriormente, Barbarito contó que los papás de Luis Miguel eran swingers y que Luisito Rey sufrió muchos abusos de niño. Impactante revelaciones de Rosa Barbarito viuda de Vicente Gallego II Cuñada de Luis Rey revela el tremendo sufrimiento que vivió de niño. Sergio no volvió a España hasta el año 2000, a los 16 años. Sobre la paternidad del hermano menor, de Luis Miguel, del que se había rumorado padre Sergio de, el negro, de Rosso, Rosa Barbarito aseguró que no y que Luisito Rey es su papá, Rosa Barbarito. De acuerdo con la declaraciones sobre la historia del hermano menor.LMXLM. Tiene la misma cara a Fórmula tía del contante.Nil tema.